La Propuesta Radio presenta Ópera Federal Espacio de actualidad para hablar sobre ópera argentina Charlar con sus protagonistas y recorrer su historia Ópera Federal Con Andrea Toranio Música y arte sin límites Una producción de La Propuesta Radio Buenas noches, buenas tardes, buenos días Mi nombre es Andrea Toranio, soy cantante lírica y coach vocal Sean bienvenidos a Ópera Federal En este número de Ópera Federal vamos a hablar sobre los orígenes de la actividad lírica en Argentina Podríamos decir que tanto la patria como la lírica nacieron casi, casi al mismo tiempo Recordemos que la independencia se declara en julio Pero el primer concierto, no fue una ópera completa, sino un concierto Se realiza en noviembre del mismo año Noviembre de 1810 Bien Antes de pasar a nuestro relato propiamente dicho Quiero primeramente pedirles que se suscriban Miren, yo va a pasar un año y vamos a seguir con este tema Yo no sé si es por la derecha o por la izquierda o lo que sea Pero por allá abajo hay una campanita Y la palabrita mágica que dice suscriba o suscripción o lo que sea Ustedes me entienden La campanita Suscríbanse Sí, suscríbete Suscríbete para que este canal, el canal de la propuesta, pueda seguir creciendo Y podamos seguir teniendo programas de múltiples intereses O sea, en este canal de la propuesta no solamente hablamos de música También hay otros programas de psicología, de astrología ¿Qué más? Medicina china Para todos los gustos, señores Pero suscríbanse Así nos ayudan a crecer Bien Sin presión, ¿eh? Bien Ópera Federal además está en el Face O sea, tenemos una fanpage Y ahí se van a enterar de las otras actividades Que también engloba este proyecto de Ópera Federal La idea de Ópera Federal es la divulgación a través de talleres Tanto de charlas, ATP Para todo público, para los curiosos Para los que quieren aprender más sobre la música Se vienen los seminarios sobre diferentes autores Tenemos talleres de canto, ¿sí? De técnica vocal De repertorio Obviamente Los talleres de repertorio son Enfocados al repertorio operístico Bien Dicho esto Ah, perdón Porque se me está hinchando la cerrita últimamente Estamos también en Instagram Así que si quieren coparse y seguirnos Son bienvenidos En el Instagram también estamos con las novedades al día Y vamos tirando algunos tips Y compartiendo un poco más de humor Quizás, ¿no? Un poco más descontracturadamente Que en la página de Face Ahí también subimos estos programas ¿Sí? ¿Qué más? Dicho O sea, dicho los chivos parroquiales Voy a continuar Y como les iba diciendo En 1810 se representa el primer concierto Pasan 15 años más Y recién en 1825 Se va a representar la primera ópera Esa ópera va a ser una ópera de Rossini El Barbero de Sevilla Hasta acá Esto no les vengo de ver nada nuevo Para los que más o menos vienen siguiendo el programa Saben que esto yo ya lo mencioné Pero van a hacer un recuerdo 1825 Van a tener que pasar 50 y pico de años más Para recién poder ver Una ópera Escrita por un argentino Estrenada en la Argentina Y esa ópera va a ser La Gata Blanca O La Gata Bianca El autor de esa ópera Se va a llamar Francisco Jargraves Jargraves es un autor Que nace en 1849 En Buenos Aires Se va a estudiar a Florencia A Italia Y en realidad El estreno lo hace en Italia De esta ópera Junto con otra Allá durante su estadía En Italia escribe dos óperas Una es La Gata Blanca Y la otra es El Vampiro Ambas Digamos Se realizan en el mismo año En 1875 ¿Sí? Una llega al estreno Que es La Gata Blanca Llega a Digamos A ser escenificada Todo completo La otra Nunca se estrena realmente Sino que Recibe una mención de honor La mención de honor Jargraves la recibe De la mano de Boito Que también es un gran autor De óperas Y Ponchili Al cual yo le tengo Un afecto muy especial Porque Ponchili Escribió un área maravillosa Para Contra Altos De las muy pocas que hay De una ópera que se llama La Giaconda No se estáis en el cielo No se estáis en el cielo ¡Suscríbete al canal! 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 Si les interesa, si nos mata la curiosidad de saber si hubo músicos que se dedicaron a la música clásica y además eran negros, pueden ir y mirar el episodio número 2 que está completamente dedicado a San Martín y a dos músicos negros más también. A Zenón Rolón que escribió la marcha fúnebre de San Martín y a Galletano Silva que escribió la marcha de San Lorenzo. Pero volviendo a este episodio y volviendo a nuestro amigo Remigio Navarro, Remigio aparte fue compositor y escribió, a ver, era el autor de moda, era el que le musicalizaba las jodas a las familias bien de la ciudad de Buenos Aires, ni más ni menos. No cuento en este momento con un registro ni audiovisual ni nada de ninguna obra de Remigio. Sé que existe en el 2007 un tal, un gran pianista también nuestro, José Luis Lluri, sé que grabó varias partituras de diferentes autores argentinos y entre ellas las de Remigio Navarro. Ya llegará el momento quizás de hablar más en detalle y podré mostrarles, compartirles las críticas de la época, lo comparaban, no sé, a Schumann. Era muy bueno, evidentemente. Bien, les voy a compartir otra pieza musical de un tal Arturo Beruti. Lamentablemente no tengo nada de La Gata Bianca. Muchas de estas obras hasta se han perdido las partituras, entonces no hay forma de rescatarlas del olvido de donde están, salvo de mencionarlas y contarles que Argentina en algún momento tuvo un pasado bastante culturalmente y muy rico. Hoy por hoy también tiene un presente muy rico a pesar de las dificultades. Pero nombrando y rememorando, ¿no? Bien, les voy a compartir de Arturo Beruti, no el de la escarapera ni nada, este Beruti era el músico. De una ópera de su autoría que se llamaba Pampa, un aria que se llama Tren al cielo. De la voz de Graciela Gindelfeld, que es una de las operas más importantes del país. Se las presento para los que no la conocen. Y ella está bajo la batuta de Lucio Videla, ¿sí? Espero que las disfruten. Gracias. 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 La Propuesta Radio. Gracias. Por estar ahí. Ya vamos. Llegando a la última parte del programa de Ópera Federal dedicado a los orígenes de la ópera argentina. Bien. Esto. Lo acabamos de escuchar se llama eh Pruna el cielo de la Ópera Pampa esta ópera se estrenó en el año 1895 y tiene la particularidad de ser la primera ópera donde se trata temas nacionalistas. Está basada en la historia de Juan Moreira. Para ser honestos con el tema del origen, los académicos ponen el comienzo de la tradición lírica con Jargraves, pero antes de él existieron otros autores en Argentina que estrenaron obras y a su vez un argentino que escribió una obra, pero no acá en su país. Y ese fue el caso de Demetrio Rivero. Rivero nació en Buenos Aires, pero vivió toda su vida, gran parte de su vida en Brasil y estrenó una obra que se llamó El Primo de California. Por ese motivo, por no haberla estrenado aquí, no se la considera el comienzo. Tenemos otras obras estrenadas por autores extranjeros en suelo argentino. Y el caso, por ejemplo, de Cárcano, que digo que es nuestro pequeño Purcell ilustrado porque Cárcano estrena su obra que se llamó Amelia en un colegio, en el Colegio Monserrat de Córdoba, y fue cantada por alumnos. Para los que no saben, la obra de Purcell, una de sus obras, que es de Idoenea, que es absolutamente emblemática para este actor y para la ópera inglesa en general, Purcell también escribe una obra que se estrena en un colegio, un colegio de señoritas, creo. En fin. Salvando las distancias kilométricas entre Purcell y Cárcano. Bueno, ha sido todo por hoy. That's all folks, como diría Bugs Bunny. Recuerden, se me suscriben. Ahí abajo hay una campanita. Ya lo saben, ya lo dije al principio. Nos pueden seguir en el canal de La Propuesta. Hay otros programas. Mis colegas, este es un canal con un fuerte perfil humanista. Tenemos psicólogos, tenemos astrólogas, tenemos medicina china. Péguense una vueltita por el resto de los otros programas. No los voy a defraudar. Como siempre digo al final de cada programa, esta columna pretende hacer y ser un ejercicio de la memoria. Porque los pueblos que tienen memoria saben de dónde vienen, entienden dónde están parados y tienen una buena idea hacia dónde van. Mi nombre es Andrea Torraño. Esto fue Ópera Federal. Tengan una buena semana y los espero el jueves próximo a las 20 y 30. Cuídense. Ópera Federal. Espacio de actualidad para hablar sobre ópera argentina. Charlar con sus protagonistas y recorrer su historia. Ópera Federal. Con Andrea Torraño. Música y arte sin límites. Tu alimentación es un conjunto de hábitos. AMS Orgánico. Elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% naturales. Respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio web www.amsorganico.com La Propuesta Radio Entrevistas, música, La Propuesta Radio Sorteos, regalos, turismo y diversión. La Propuesta Radio La Propuesta Radio Estás escuchando La Propuesta Radio Estamos con vos La Propuesta Radio La Propuesta Radio Producción y realización de La Propuesta Radio